Aló, aló. Bienvenidos todos y todas. Gracias por estar aquí conmigo esta noche. Bienvenidas a las personas nuevas. Si son nuevos, por favor, compartan su nombre conmigo. Bienvenidos a los Replay Viewers y bienvenidos a los que están aquí en vivo. Y si me están viendo luego, sigan aquí todas las noches. Le agradezco mucho por estar aquí conmigo hablando de las chakras esta semana. Hoy es el día que vamos a hablar de la chakra de la garganta. Y esta chakra es la quinta chakra y es la primera chakra que es la primera de las tres chakras que nos conecta a nuestro ser espiritual. Entonces, esta chakra es muy importante porque si no estamos en balance en las chakras más abajo, tú sabes, la chakra del corazón, la chakra del estómago, la chakra sacral o de la creatividad y la chakra de la raíz, pues si esas no están en balance, es muy difícil que nosotros estemos conectados con nuestra chakra de la garganta y expresándonos auténticamente. Entonces, esa es la importancia más grande de la chakra de la garganta. Controla todo lo que es la boca, nuestra expresión individual, nuestra expresión auténtica. ¿Verdad? ¿Y qué significa esto? Nuestra expresión auténtica. Cuando hablo de nuestra expresión auténtica, estoy hablando de cuán a menudo estamos diciendo lo que sentimos sin hacer daño a alguien, pero también sin evadir la honestidad, simplemente porque pensamos que a alguien se les van a lastimar los sentimientos. Entonces, no es hacer el mal, ¿verdad? Es ser auténticos, aunque sea a veces lo que estamos diciendo inconveniente para otra persona escuchar. ¿Verdad? No podemos vivir en este espacio donde cada rato estamos pensando en qué vamos a decir, ¿verdad? Porque le vamos a herir los sentimientos a alguien o que nos van a juzgar. Una persona que tiene la chakra de la garganta bastante abierta, está cómodo expresando su opinión, expresando sus deseos y expresando lo que no le gusta, lo que sí le gusta libremente. Y lo hace de tal manera que no está hiriéndole los sentimientos a otra persona o causando daño. Pero siendo auténtico a quienes son y viniendo de un espacio donde el hablar y expresar su voz es estar en integridad, es estar, tú sabes, en su poder en cada momento. Entonces, estos son el punto más importante de la chakra de la garganta. Algunas cosas que deben de saber, si están sintiéndose con mucho miedo, que alguien los va a juzgar, es una seña que a lo mejor esta chakra necesita un poco de apoyo. Y cómo apoyar esta chakra. Hay varias formas y todas, como les he dicho aquí, les quiero dar formas sencillas esta semana que pueden usar diariamente para apoyar a sus chakras. Y para la chakra de la garganta, el color es azul, ¿verdad? Entonces, ponerse el color azul, visualizar el color azul, usar piedras naturales color azul, como el topaz azul, son muy buenos para apoyar esta chakra. Otras cosas que podemos hacer es comenzar a expresar nuestra voz. Y eso se puede hacer de muchas maneras. La poetía, escribir, tener un diario donde pones todas tus opiniones, todos tus pensamientos. Si estás dudando que alguien te va a juzgar, pues, escribe de eso y déjalo ir. Y ese es un proceso que apoya el abrir de tu chakra. Otras cosas también es el cantar. A mí me fascina cantar y cantar definitivamente apoya a la chakra. Acabo de estar en un evento donde estábamos primero en silencio y después nos movimos a simplemente expresarnos a través del canto y el movimiento. Y una de las cosas que noté es qué tanto se me abrió a mí la chakra de la garganta simplemente estando ahí unas dos horas cantando y expresando mi voz. Fue una experiencia muy bonita y los invito y las invito a ustedes que se unan a esa experiencia y canten cualquier canzón. Pueden cantar simplemente sonidos que escuchan, sonidos que les surgen de su alma para expresarse. Otras cosas que pueden hacer es, como les he dado todas las noches una palabra, y para la garganta es la palabra yum, y-u-m, so pueden cantar yum. Am... 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 Que delicioso. Y cantan esa palabra y se conectan a esa energía que existe en su garganta. ¿Verdad? Es una energía muy divina, una energía de expresión Y los invito a que expresen su comunicación, se expresen a través de su voz Ser auténticos, expresar sus deseos, ¿verdad? Los deseos, nuestra voz cuando hablamos, cuando expresamos lo que queremos Es una de las formas más rápidas para manifestar Entonces es súper, súper importante que la garganta esté conectada a las chakras Que son más del cuerpo y que esté esa conexión con lo divino Porque ahí a donde se encuentra lo físico y lo divino Es a donde existe nuestra expresión de nuestra personalidad De nuestro ser como ser humano y ser espiritual Así que tomen tiempo este fin de semana para conectarse con sus chakras Sigan el proceso de exploración y crecimiento Aquí estoy siempre apoyándolos Búsquenme en mi página electrónica sexualitypower.com Y hasta mañana les deseo una noche muy apasionada Los quiero Chao Chao